Hola, hola, de nuevo en La Vida Buena para tratar uno de esos temas que nos sirven tanto para enfocarnos. Hoy vamos a hablar sobre la identidad. La palabra identidad es muy importante y tiene una raíz muy especial, significa esencia. Todo ser humano ha sido hecho con una esencia muy particular. Nuestra dignidad viene de ahí, de la identidad. Somos dignos porque poseemos una identidad. No hay que buscarla. Hace poquito estuve con un amigo trabajando con un grupo y me encantó ver él cómo le proponía al grupo que pensaran cosas como esta que ahora se las propongo a ustedes. Piensa, cuando eras niño, la gente, ¿qué hablaba de ti? ¿Qué decían sobre ti? ¿Los papás cómo se referían a ti? ¿Los profesores? ¿La gente que era importante para ti, tus hermanos? ¿Qué hablaban sobre ti? Y de esa manera date cuenta de algo muy valioso. Nosotros ya poseemos por dentro una especialidad. Vinimos a este mundo a desarrollar esa identidad. Entonces, dentro de nosotros lo que constituye nuestra identidad tiene mucho que ver con estos asuntos. Primero, todo ser humano tiene un propósito. Vinimos a cumplir una visión específica, una tarea encomendada. Segundo, todo ser humano tiene un género. Ser masculino o ser femenino nos pone en perspectivas diferentes en la vida. Tercero, todos tenemos un talento particular. Nos movemos y fluimos muy bien en algo que sabemos hacer y que anhelamos hacer. Es más, haciéndolo nos cargamos de más energía y nos da más ganas de seguir haciendo aquello. Y por último, todo ser humano posee un temperamento, una organización especial de sus emociones. La identidad. El ser humano no necesita nada de afuera. Lo que requiere es sacar lo que tiene adentro. Por eso una de las tareas más importantes en la vida se llama madurar. Pero madurar no tiene solamente que ver con crecer desde el punto de vista externo. Madurar tiene que ver con el hecho de ir descubriendo, descubriendo desde adentro quién soy. Es cierto, los filósofos de toda la historia se han hecho esta pregunta quién soy. Y una primera respuesta interesante es, soy quien debo ser. No debo ser nada más. No debo ser lo que me dice el mundo, no debo ser lo que me dicen los papás, no debo ser lo que la gente quiere influir en mí, mi cultura o en fin. Soy lo que debo ser. Y para poder encontrar eso que debo ser, debo entonces tener esos momentos a solas que me van a permitir preguntarle a mi creador, y tú, ¿para qué me hiciste? Y tú, ¿cómo me hiciste? Y tú, ¿qué esperas de mí? Y de esa manera voy sabiendo enfocar mi identidad. De esa manera sé que viene ahora un proceso de madurez que lo vamos a llamar desarrollo, despliegue. Y de esa forma vamos siempre en la vida mostrando lo que ya traemos escrito. A mí me encanta siempre pensar la vida del ser humano como la vida de un libro antiguo, de un rollo. Ahí donde escribían cosas y los enrollaban. Y me encanta saber que todos venimos a este mundo para ser desplegados, desarrollados, para que otros lean y se sirvan de lo que nosotros ya somos. Identidad. Lo más esencial en esta vida es que sepas quién debe ser. Por eso no te mates por ser lo que no eres. Por eso no te confundas. Tú ya eres, ya eres valioso, tienes una dignidad. Gracias por ver el video.